Esto nació, nos habíamos reunido un grupo de amigos en vista de que estamos en vacaciones y nosotros queríamos hacer algo realmente, unir a la gente del pueblo para que disfrute para que se amenice y poder gozarlo sanamente aquí estamos reunidos con los participantes que ha habido mucha acogida, tenemos varios auspiciantes que estamos muy agradecidos de ellos y pues también entre los organizadores pues nos hemos reunido para llevar a cabo todo este evento hay aceptación pero pienso que la gente también tiene que poner un poquito de parte y ayudarnos a los que organizamos este tipo de cosas, podría haber mucho más gente, esa es la idea, agruparnos más y poder disfrutar de esto esa es la idea, esa es la idea, comenzamos así, esperamos el próximo año tengamos mayor acogida y tal vez muchos mejores premios Gracias por invitarme a esta participación ya que veo que es un adelanto un programa que hacen para el bien de todos Felicito a las personas que han realizado este evento Están participando todas las clases de personas y eso es muy importante en estos actos Muchos eventos más se puede hacer porque ahí viene la unión de todos también no es, se participa toda clase de personas, viejitos como yo, jovencitos, niños, todo Este evento espero que no sea la primera ni la última vez, quizás sea cada mes sabe que es una dictación muy sana, está bonito, hay respeto, está muy bonito, muchas gracias personas o hombres, mujeres hemos tratado de que sean mayores de edad por el mismo hecho de que es un juego de naipe, de baraja entonces hemos limitado a los menores de edad además de que es un evento libre de humo y de alcohol al primer premio 150 dólares, al segundo 100 dólares y al tercero 50 dólares En tercer lugar, Wilson Chistón, en efectivo el balón de 50 dólares Segundo lugar, la señorita Elizabeth Ordóñez, en efectivo 100 dólares Con el agradecimiento final para todos, hacemos la entrega de 150 dólares para el señor José Mendoza Estuvo bastante duro, ¿no? Pero hacía la suerte, sí jugaba yo, hacía rubia, pero no tenía la suerte como tenía esta noche ¿Qué estaban los oponentes? ¿Sabían jugar más o esto es cuestión de suerte? Es cuestión de suerte nomás, y saber jugar un poquito las cargas ¿Acordarse? Sí, acordarse todo La verdad es que estoy un poco nerviosa, pero muy contenta al haber quedado en segundo lugar Y haber compartido con todas las personas de Girón, de distintas edades, de distinto género Y muy feliz de que hayan tomado la iniciativa de hacer este tipo de eventos Sin alcohol, ni tabacos, ni ninguna cosa mala ¿Tampoco hubo apuesta? No ¿Vale la pena que se siga organizando estos eventos aquí? Yo creo que sí, porque está fomentando la unión del pueblo gironense También la integración de jóvenes, personas mayores, de toda clase de personas Este tipo de eventos, yo creo que sí es muy bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!